Bueno, me llamo Erislandi Álvarez, conocido como La Menaza. Soy bolseador cubano, pero de la tarde, sin juego. El bolseo empezó a los 11, 12 años de edad. Yo era gimnasta antes, pero fui a la vez de la bolseo a esa edad. Y empecé a dar mi crecimiento en el bolseo. Hasta ahora que tengo 22 años. Y gracias a Dios he cumplido mi meta. Soy tres veces campeón nacional, una plata. Y un campeón del Plagueirón este año, en el 2022. Y ahora gracias a Sardíga y a mis entrenadores. Hemos puesto de acuerdo para empezar un nuevo bolseo profesional. Como debutarles que está en Jalisco, ahora en la Huerta. Estoy muy contento que el mundo sepa que el bolseo cubano ya está dedicando al profesional. Y esperemos que se le ve más alto de lo que está. Y para ser buenos campeones mundiales en la bolseo cubano.